En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 22 de marzo. Jesús dijo a los judíos, Les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron, Ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices, El que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro Padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió, Si yo me glorificara a mí mismo, Mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, El mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, Y al que sin embargo no conocen. Yo los conozco, Y si dijera, No lo conozco, Sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco, Y soy fiel a su palabra. Abraham, el Padre de ustedes, Se estremeció de gozo, Esperando ver mi día. Lo vio, Y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, Todavía no tienes cincuenta años, ¿Y has visto a Abraham? Jesús respondió, Les aseguro, Que desde antes que naciera Abraham, Yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, Pero Jesús se escondió, Y salió del templo. Evangelio de Juan, Capítulo 8, Versos 51, Al 59, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno es escuchar de nuevo esa palabra del día de hoy, Y les aseguro que quien guarda mi palabra, No sabrá lo que es morir para siempre. Vamos terminando la cuaresma, Y la iglesia, Nos habla el corazón, La iglesia, Nos hace pensar en estas palabras maravillosas del Señor, Y tenemos que buscar la vida eterna, Porque para eso hemos nacido, Para amar a Dios, Y conservar el amor, De todos nuestros hermanos por la eternidad, Para eso, Nos estamos preparando en cuaresma, Creo que para eso, En realidad, Hemos vivido, Y al final de este tiempo tan hermoso, Yo le pido al Señor, Que nos llene de, De pensamientos, De amor, De misericordia, Le pido al Señor que nos haga pensar en la vida eterna, Que nos haga, Sentir su presencia en cada momento y en cada circunstancia de la vida, Que no nos basta la maravilla de la vida en el tiempo, Que queremos pensar en la eternidad santa de Dios, Que será más profundamente, Que será más profundamente participada por el amor de Dios, Que se derramará sobre todos nosotros, Te invito a guardar su palabra, Guardar su palabra en el fondo, Hacer lo que él hizo, Que fue amar, Y amarnos hasta el fondo de su vida, Hasta el fondo de su corazón, Así nos amó, Y así queremos amar nosotros, Imitar su conducta, Imitar su amor, Esa es la vida que se debe intensificar en este tiempo, Y vamos descubriendo su amor, Vamos descubriendo ese quehacer nuestro, María, auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ti, Y te acompaña siempre, Un abrazo fuerte para ti, Que tengas un bonito día,